Con la exposición Ludwig Margules, Procesos de Creación, la Dirección de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes puso en marcha actividades para homenajear al director escénico de origen polaco a 10 años de su muerte. Ludwig Margules, Procesos de Creación, ofrece más de 20 piezas en el vestíbulo del Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, sede de la exposición. Durante la inauguración, el Coordinador Nacional de Teatro, Juan Melía, exhortó a los asistentes a traer al presente al maestro Ludwig Margules. Creo que no existe mejor forma de recordar a un profesional, más allá del cariño, que de recordar sus razones, sus creaciones y sus enseñanzas. No hay otra mejor forma. En este caso, estos 10 años de ausencia nos permitirán revisar su trascendencia hoy día. Y poner en valor, como les decía, la enorme falta que nos hace una figura como el maestro Margules en el teatro mexicano actual. Para este homenaje se llevarán a cabo este martes 8 de marzo mesas de trabajo como la puesta en escena en la era de la información. Globalización y redes, con la presencia de Mauricio Jiménez, Lorena Massa, David Holguín y Sandra Félix, moderada por Rubén Ortiz y Pensamiento Plural, en la que participará Angelina Muñiz, Juan Tobar y Juan Villoro, moderada por Rodolfo Obregón. Lidia Margules, hija del director escénico, recordó a su padre como un hombre de difícil trato, complejo para la vida cotidiana y cuyo mejor regalo ha sido haber recibido la gran herencia de ser su hija. A la distancia de su muerte, todo aquello resulta superfluo. Tras 10 años de ausencia, las leyendas se evaporan en una atmósfera de cotidianidad, donde los valores ya son otros, un mundo ya muy distinto al suyo. Mi padre, un superviviente cuya energía vital de niño huyendo de la guerra y luego de joven exiliado, se fue transformando en instinto creativo, se tornó en fuente de creación a ultranza. Se dio a conocer que el acervo del director escénico pasará al Centro Nacional de Investigación e Información Teatral Rodolfo Usigli de Limba. Con información de Verónica Torres Dizama y Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.